Venezuela acaparará buena parte de la atención mundial este domingo cuando tengan lugar allí las elecciones legislativas. Unos comicios en los que, según las encuestas, el chavismo puede perder su hegemonía en la Asamblea Nacional después de 17 años. Decenas de organismos internacionales van a monitorear esta votación que viene precedida de enfrentamientos verbales fortísimos entre oficialismo y oposición, numerosos episodios de violencia y distintas denuncias de falta de garantías. Uno de esos organismos es la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, cuya delegación está integrada por miembros de la Corte Electoral de nuestro país, Uruguay, que ejerce la presidencia pro-témpore del bloque. En qué consiste ese trabajo, cómo viene este fin de semana en ese sentido, vamos a conversar con el secretario letrado de la Corte Electoral de Uruguay, un hombre de la casa, por otro lado, ustedes lo conocen porque integra las mesas en perspectiva. Se trata del doctor Felipe Schipani. Buen día, Felipe. ¿Dónde te ubicamos? Buen día, Emiliano. Buenos días, audiencias. En este momento estamos en Caracas. Aquí son las 7 menos 5 de la mañana y ya estamos prontos para salir e iniciar nuestra labor en el día de hoy, que se instalan las mesas electorales. De eso justamente te voy a preguntar algo dentro de un ratito, pero empecemos por los antecedentes. A fines de octubre estuvo en riesgo esta misión electoral de la Unasur. En aquel momento la Corte Electoral de Uruguay advertía que la demora en la aprobación de la misión estaba reduciendo al mínimo los márgenes para que la delegación pudiese instalarse y monitorear las instancias previas de la elección, esto, los preparativos. ¿Qué cambió desde entonces? Bueno, yo diría que a partir de la exhortación que hizo la Corte Electoral del Uruguay, que como tú bien decías ejerce la presidencia pro tempore el Consejo Electoral de la Unasur, rápidamente las cancillerías, que en definitiva eran las que tenían que resolver este asunto, se pusieron de acuerdo y Venezuela levantó las observaciones al convenio que habían formulado muchos de los estados miembros de la Unasur y rápidamente se instrumentó la misión. El 17 de noviembre ya se instaló aquí con la presencia del secretario general de la Unasur, el señor Samper, con la presencia del coordinador general de la misión, que es el magistrado boliviano José Luis Exeni, y del representante especial, que es el expresidente de la República Dominicana, el Lionel Fernández. Y a partir del 17, la misión ha podido avanzar bastante y cumplir con el itinerario habitual que tiene una misión electoral de esta naturaleza. ¿Tú en particular? ¿Desde cuándo estás, Felipe? Nosotros llegamos junto a la delegación de la Corte Electoral del Uruguay el pasado jueves. Muy bien. Otro detalle de los antecedentes, Felipe. La OEA pretendía enviar una misión de observación y eso fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo que dio pie a una polémica que ya ha tenido varios capítulos entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. En cambio, esta otra misión, la de la UNASUR, sí fue aceptada, aunque con la aclaración de que no es una misión de observación, sino de acompañamiento. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, yo te voy a responder como respondió el representante especial de la misión, Fernández, cuando le realizaron esa pregunta. No es posible el acompañamiento sin la observación y tampoco es posible la observación sin el acompañamiento. Yo te diría, Emiliano, que es una cuestión semántica, porque las potestades, las inmunidades, la tarea es exactamente la misma a lo que puede ser una misión de observación en otro estado. Es meramente semántica, aquí el Consejo Nacional Electoral de Venezuela utiliza esta denominación, que es acompañamiento, pero es estrictamente semántica. No hay, digamos, un estándar diferente a lo que puede ser una misión de observación. Yo no sé si es por ese tema terminológico, pero la oposición venezolana se ha mostrado bastante desconfiada con la misión de la UNASUR. Por ejemplo, sus dirigentes han dicho que esta misión llega tarde y mal. Ustedes se han reunido con representantes de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Les han planteado esto? Bueno, Emiliano, eso que tú decís es muy cierto. La oposición, desde un principio, fue medio escéptica en torno a la presencia aquí de UNASUR, pero de un tiempo a esta parte había un cambio, y ese cambio se expresó públicamente y privadamente. Nosotros nos reunimos con la MUD hace dos días, creo que el día miércoles, y nos expresaron el beneplácito de que la UNASUR finalmente concurra a estas elecciones parlamentarias, el beneplácito con la tarea que se está desarrollando, y lo hicieron después públicamente, ante infinidad de medios nacionales e internacionales. Lo que creo que es muy buena cosa, en la medida que todos los actores políticos del país reconozcan a la UNASUR como un actor internacional válido, que en definitiva procura venir a observar las elecciones y a procurar de que la jornada electoral y el proceso electoral todo transcurra con absoluta normalidad, que los venezolanos se puedan expresar libremente y lo que emane de las urnas electrónicas después sea respetado por todos los actores. Eso me parece que es un principio democrático básico, y creo que finalmente lo han entendido, y la UNASUR con su trabajo, con su presencia en el país, con sus declaraciones, con sus actuaciones, creo que se ha ganado la legitimidad de aquellos que podrían tener inicialmente una visión escéptica sobre la misión. Y en estos contactos entre la oposición y la misión de la UNASUR, ¿qué más ha ocurrido? Por ejemplo, ¿les han presentado denuncias, irregularidades? Bueno, naturalmente, naturalmente. Nosotros nos hemos reunido tanto con la oposición como con el partido de gobierno, con el polo patriótico, con el gran polo patriótico. La oposición opone algún tipo de reparos al contexto general, y es importante aclararlo. Aquí en Venezuela no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre el sistema de voto electrónico. Eso es importante señalarlo, no solo porque los partidos están de acuerdo, sino porque nosotros lo hemos podido comprobar in situ. Al proceso electoral venezolano, bueno, tiene como itinerario varias auditorías, que son instancias en donde delegados de los diferentes partidos auditan diferentes etapas del proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad el pasado domingo de estar prácticamente todo el día en una de las auditorías más importantes, que justamente es la auditoría de las máquinas de votación. Y ahí estaban los testigos, que son nuestros delegados, en Uruguay, los testigos de los diferentes partidos políticos, y tuvimos oportunidad de dialogar toda la tarde con ellos, porque fue una jornada muy extensa, y los técnicos de los partidos, tanto del partido opositor, que es la MUT, como el partido de gobierno, que es el gran polio patriótico, son todos coincidentes en señalar la fiabilidad del sistema de voto mecanizado. En ese sentido, no hay objeción. El sistema electoral es fiable. Sí, de todos modos, a propósito del sistema electoral, a propósito de ese sistema de voto electrónico, ha habido otro tipo de consideraciones. No necesariamente que pongan en duda el resultado de la elección, pero sí que por sus características podría ser un instrumento de presión sobre el electorado. Por ejemplo, un trabajo que hizo la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y donde participó Rodolfo González Risotto, que fue ministro de la Corte Electoral de Uruguay, señala que la mayoría de los venezolanos siente que su voto no es secreto porque el gobierno puede comparar el registro de huellas dactilares que se usa para votar con el registro de huellas que se usa para comprar alimentos. Además, hay una creencia de que la huella dactilar que usa el registro electoral puede ser empleada para restringir luego el acceso a alimentos y proyectos sociales del gobierno porque se podría asociar, digamos, cada huella puesta en el sistema con el voto que esa persona terminó haciendo. Bueno, Emiliano, nosotros estuvimos más o menos cuatro horas reunidos con la mesa de la Unidad Democrática y jamás se planteó algo de esa naturaleza. Los cuestionamientos pasan por otro lado, no por el sistema electoral y las garantías, que reitero, es un sistema sumamente garantista. Quiero puntualizar que el tema de la huella dactilar juega en este sistema de manera diferente a como juega acá en una elección convencional como la de Uruguay. Para votar se pone el dedo, digamos, en el propio aparato, ¿no? Exacto. Cuando el ciudadano se registra, tiene que presentar su cédula, que es el documento de votación, y a su vez registrar su impresión digital en un lector biométrico y allí en la máquina, bueno, aparecen los datos de la persona y a partir de ese momento queda habilitado para votar. Pero reitero, esa cuestión que yo también la escuché, que hace en definitiva la mecánica del voto mecanizado, no ha recibido por parte de la oposición, que uno espera que sea en definitiva quien se preocupe por estas cosas, ningún tipo de cuestionamiento. O sea, los cuestionamientos de la oposición pasan por otro lado. Ellos cuestionan, por ejemplo, la fijación de la fecha de la elección, que entienden que se hizo quizás en un plazo demasiado breve. Ellos hablan también del estado de excepción, que hay sobre algunos estados de Venezuela, fundamentalmente aquellos que limitan, como en Colombia, bueno, por una problemática allí que es pública en torno a los límites. También señalan que hay un discurso violento del presidente de la República. Les preocupa mucho lo que ellos llaman la disparidad en las apariciones de los diferentes partidos en los medios públicos de comunicación. A este respecto, nosotros hoy en la tarde vamos a mantener reuniones tanto con los representantes de los medios de comunicación privados como de los medios públicos. Señalan que ninguno de los medios públicos, que son muchos aquí en Venezuela, hay 13 canales de televisión y más de 400 radios del estado. Ellos no tienen aparición, ni siquiera apagando. En fin, los cuestionamientos pasan por ese lado. También hacen algunas advertencias sobre, por ejemplo, que efectivamente el horario de cierre de las mesas sea las 18 horas. También que no haya exceso en el acompañamiento a los votantes y que los resultados se vayan dando en la medida que se vayan obteniendo, que no se demore demasiado. Esos son los cuestionamientos básicamente que hace la oposición. La UNASUR toma nota de ellos y evalúa, por ejemplo, todas las cuestiones inherentes al acto eleccionario. Las vamos a evaluar porque vamos a tener un despliegue muy importante. Vamos a estar presentes en 11 estados de Venezuela en una jornada que arranca a las 5 de la mañana porque aquí las mesas se abren a las 6 de la mañana y desde las 5, 5 y media van a estar los integrantes de la misión en cada una de las mesas en los diferentes estados verificando todas estas cuestiones inherentes al proceso electoral. Quiere decir que los reparos de la oposición no pasan por aspectos de la máquina electoral y el procedimiento de voto mecanizado. O sea, ustedes reciben esas inquietudes, preocupaciones, denuncias de partidos de la oposición y las tienen en cuenta para el trabajo de observación que están llevando adelante. ¿No trasladan esos temas o esos asuntos a las autoridades electorales venezolanas? Las dos cosas, Emiliano. Nosotros tomamos en cuenta lo que dice la oposición pero también lo que dice el partido de gobierno como también lo que dicen las cámaras empresariales con quienes nos hemos reunido o lo que dicen también actores de otra naturaleza como los trabajadores. La misión busca tratar de encontrar en todos los actores de esta realidad, de este proceso electoral absolutamente todas las opiniones y en la medida que se pueda poder tender puentes entre las partes, ser un nexo con la autoridad electoral y también tener insumos para trabajar ese día, para prestar atención en determinadas cosas. La misión creo que sirve a los efectos de ser un gran facilitador para todas las partes a favor de la democracia venezolana y no, digamos, tomando partido por ninguna de las partes. ¿Con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Con el oficialismo? ¿Cómo les ha ido? También tuvimos una extensa reunión ahí estuvieron representantes del PSV que es el partido de Chávez también del Partido Comunista de Venezuela y ellos básicamente lo que plantean es bueno, una visión muy crítica sobre el rol opositor una visión desestabilizadora un fin no democrático en fin, es una visión muy crítica que tiene el Partido Oficialista sobre el partido opositor que de alguna manera pauta Emiliano un clima crispado una campaña realmente con tonos demasiado altos pero que según nos dicen no es estrictamente inherente a este acto eleccionario sino que es el habitual desarrollo de la política venezolana Decenas de organismos internacionales están monitoreando las elecciones legislativas que tendrán lugar en Venezuela el próximo domingo entre ellos la UNASUR la Unión de Naciones Suramericanas cuya delegación está integrada por miembros de la Corte Electoral de nuestro país que ejerce la presidencia pro-témpore de ese bloque uno de los miembros de esa delegación es el doctor Felipe Schipani secretario letrado de la Corte Electoral integrante de las mesas en perspectiva que está allí desde hace más de una semana Felipe, yo te preguntaba a propósito de las actividades que han desarrollado hasta ahora en especial nos detuvimos en las reuniones que ustedes han mantenido con dirigentes políticos de la oposición, con dirigentes del oficialismo con las autoridades del Consejo Nacional Electoral pero también, claro, ustedes se están moviendo ustedes están recorriendo el terreno y van a hacerlo ahora en este fin de semana con mucha intensidad teniendo en cuenta el ambiente en el que ha venido desarrollándose la campaña teniendo en cuenta esa crispación de la que hablabas y teniendo en cuenta los hechos de violencia que ha habido ¿ustedes tienen algún esquema especial de custodia? ¿cómo son las garantías para una misión como esta? Sí, absolutamente hay un operativo de seguridad muy importante cada una de nuestras movilizaciones es en el marco de una caravana con motos y autos policiales eso es fundamental y además es habitual en cualquier movilización de este tipo en cualquier país y aquí el Consejo Nacional Electoral venezolano ha dispuesto un operativo de seguridad muy importante para cada una de nuestras movilizaciones que hasta el día de hoy y mañana va a ser mediante la policía pero ya el domingo es a través de las Fuerzas Armadas que son justamente a través de lo que se llama el Plan República las encargadas de la seguridad del día de la elección y del acto eleccionario ¿cómo va a ser concretamente la actividad de ustedes el domingo? Bueno, como te decía hace un rato nosotros seguramente en el correr del día de hoy y en las primeras horas del día sábado nos vamos a trasladar hacia los 11 estados en donde la presencia de la misión va a estar observando vamos a estar en el estado de Caracas naturalmente donde estamos actualmente y donde hemos desarrollado parte de la misión en Miranda, en Vargas en Aragua, en Caraborgo en Zulia, en Tachira en Bolívar, en Monagas en Gara y en Portuguesa donde particularmente me toca a mí nos vamos a trasladar mañana a esos estados vamos a tener reuniones con las autoridades locales electorales vamos a mantener reuniones con los jerarcas estaduales y también con los representantes de los partidos políticos en la zona que creo que es muy importante para conocer la realidad de cada zona si bien nosotros tenemos una impresión general a partir de que ha sido la reunión con las directivas de los partidos a nivel nacional es buena cosa conocer las particularidades de cada uno de los estados y por eso en el día sábado vamos a desarrollar una intensa actividad de reuniones y vínculos con las diferentes organizaciones políticas con las autoridades locales electorales naturalmente y con los alcaldes gobernadores y el día domingo es el día propiamente del acto eleccionario en donde como te decía arranca muy temprano la actividad más temprano de lo que estamos acostumbrados en el Uruguay porque las mesas abren a las seis de la mañana quiere decir que el objetivo de la misión es estar a las cinco y media ya en algunos locales de votación y qué es lo que van a controlar en esas visitas a los locales de votación bueno lo que se controla es todo el proceso todo el proceso desde temprano en la mañana la apertura de las mesas de votación después en el correr del día que la jornada electoral transcurra en los circuitos con absoluta normalidad de que la gente pueda votar sin ningún inconveniente de que en definitiva se pueden expresar libremente los más de 19 millones de soldados que van a sufragar y al final del acto eleccionario de que las mesas cierren normalmente de que la transmisión de datos que se hace electrónicamente pueda darse sin ningún tipo de inconveniente y después aguardamos a lo que es vendría a ser una especie de verificación ciudadana como se le dice acá una pregunta antes de que sigas con eso Felipe el escrutinio primario lo que nosotros en Uruguay llamamos escrutinio primario en el caso de Venezuela ¿cómo es? teniendo en cuenta que el sistema es electrónico y mecanizado ¿qué pasa? ¿en las mesas de votación ocurre algo? no no era lo que te estaba diciendo aquí no hay escrutinio primario aquí hay un único dato es el que se envían desde cada una de las máquinas electorales desde las mesas electorales a un centro de totalización lo que se hace es una una verificación ciudadana porque tú cuando votas Emiliano es como un cajero automático te emite un ticket entonces si bien tu voto queda registrado en la máquina con ese ticket verificas que efectivamente votaste lo que quisiste votar y ese ticket lo metes en una especie de urnita que se llama aquí caja de resguardo casi la mitad de esas urnitas se cuenta es una forma de verificar que lo que envió la máquina al centro de totalización lo que emana de la máquina de votación electrónica coincida con los diferentes papelitos no se hace el recuento de todos los papelitos sino que se hace el recuento más o menos de la mitad de los papelitos en los locales donde hay cuatro mesas bueno se cuentan dos en los locales donde hay seis mesas se cuentan tres y eso es una forma de que haya digamos una coincidencia entre lo que indica la máquina electrónica y lo que indica ese papelito ese recibo que marcó en definitiva lo que votó cada uno de los ciudadanos pero esa verificación ciudadana como la llamabas ocurre en la misma tarde noche del domingo exacto exacto ni bien cierran las mesas ni bien se realiza la transmisión de los datos se sortean en el local en donde se está llevando adelante la elección la mitad de las mesas y se hace la apertura de esa caja de resguardo y se cuentan los papelitos en el mismo momento ni bien termina la transmisión de los datos ¿a qué hora se supone que se conoce el resultado? bueno la presidenta del consejo nacional electoral Tivisay Luciana ha señalado que más o menos dos horas con posterioridad al cierre de las mesas según se ha dicho aquí en el entorno de las 10 de la noche va a haber digamos un primer informe sobre los resultados de la jornada electoral eso sería entonces a las 10 de la noche de Venezuela exactamente por lo tanto 11 y media de la noche de Uruguay exactamente es importante Emiliano aclarar que uno de los requisitos que es consenso además de todos los partidos para que se den los resultados es que el resultado que se dé sea un resultado consistente de modo que no pueda sufrir variaciones importantes por ejemplo en quién ganó la elección ese es un requisito que tiene el consejo nacional electoral para brindar los resultados lo que es absolutamente lógico porque puede ser muy peligroso brindar un resultado y que después ese resultado sea revertido como ocurre en Uruguay donde los resultados muchas veces los resultados oficiales me estoy refiriendo muchas veces son variados a lo largo de la jornada a lo largo de la madrugada cuando se van procesando los datos de las distintas mesas aquí uno de los requisitos para brindar los resultados por parte del CNE es que esos resultados sean producto de datos que son irreversibles pero no entiendo si el sistema es electrónico no se tiene un único número ya el resultado final por ejemplo a las dos horas del cierre de las mesas justamente lo que hay que esperar es el cierre de las mesas y aquí es también en donde hay planteado una controversia porque lo que dice la legislación venezolana es que las mesas deben cerrar a las 6 de la tarde siempre y cuando no haya votantes esperando para votar y lo que algunos actores han planteado es que en más de una oportunidad se ha extendido el tiempo de votación más allá de las 6 de la tarde por eso en la medida de que no haya una transmisión lo suficientemente importante en tiempo y forma como para tener un resultado más general no se dan los resultados no es que automáticamente las mesas cierren a las 6 de la tarde y se transmitan rápidamente los resultados hay antecedentes en los que las mesas han tardado unas horas más en cerrar y no se han podido transmitir en tiempo y forma los resultados por eso se espera que el número que se haga público del primer boletín de información sea de algún modo representativo de las mesas ubicadas en todo el país para terminar y muy brevemente Felipe ¿de qué forma concluye la misión de la UNASUR? bueno el día lunes en la mañana seguramente estaremos llegando todos quienes nos fuimos a los estados del interior mantendremos una reunión de la misión y el lunes a las 3 de la tarde se está entregando el informe preliminar sobre la elección ¿no? después a los días o a la semana cuando cada uno de los integrantes de la misión vuelva a su país y pueda hacer un análisis más exhaustivo enviará su informe para hacer un informe final pero termina el lunes donde cada uno de los integrantes parte para su país Felipe Schipani secretario letrado de la corte electoral gracias por acompañarnos con este resumen desde Caracas Venezuela volvemos a conversar en estos días quizás el lunes mismo ¿de acuerdo? muchas gracias Emiliano saludos 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 Gracias por ver el video.